Hola gente, ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos porque estuve inmiscuido en este proyecto en el que vamos a revisionar el iceberg de Argentina. Desde ya les he dicho que hay ciertos temas que pueden herir sensibilidades y algún que otro tema histórico o político que puede incomodar a más de uno. ¡Moder político! Aclarado esto, quiero agradecer a Hydra THT por ser el mejor suscriptor del canal y ahora sí, sin más dilación, comencemos con el iceberg de Argentina. El Nahuelito es una de las muchas leyendas urbanas que tiene Argentina, y la verdad es que es una de las menos interesantes que tiene. Es básicamente un Nessie, pero versión argentina. Este monstruo se encuentra supuestamente ubicado en el lago Nahuelhuapi, compartido por Nuken y Río Negro, y su leyenda surgió en 1897, cuando el director del zoológico de Buenos Aires comenzó a recibir reportes acerca de una criatura extraña que sale de los lagos de noche, posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. Algo así como la descripción de tu vieja. Desde ese momento, distintos avistamientos fueron haciendo acto de presencia, hasta 1922, donde querían hacer una expedición con rifles para cazar elefantes y dinamita para hacer volar al lago a la mierda. Pero la expedición se canceló porque las leyes protegían a animales exóticos. Y así fue como durante un tiempo se siguió avistando de diferentes maneras a la criatura. Como en 1960, cuando la marina percibió un supuesto submarino que no pudo encontrar. A día de hoy, las teorías más factibles sobre el abuelito es que sea un animal prehistórico, concretamente un plesusario. Que sea una mutación debida a la radiación, tengan esto en mente porque va a ser importante para más adelante, o que se trate de un submarino espía extranjero. Sea como sea, no es más que una de las muchas leyendas indígenas sobre monstruos acuáticos, como el cuero. El Cerro de Luritorco, ubicado en Córdoba, es considerado como un lugar energético y místico. La aposta, no sé, a mí me parece un pedazo de tierra como cualquier otro. La cuestión es que este es uno de esos lugares que le encanta a la gente que cree en los cristales mágicos con la percepción de la realidad bien alterada. Resulta ser que en este lugar se han hecho avistamientos de ovnis como lo demuestra en este video. Aunque para mí eso salta mosca. Pero aún así, la gente afirma esto en base a que se han avistado luces extrañas en el cielo por la noche. La respuesta científica de esto es que son el reflejo de los autos que pasan por la carretera que está justo detrás de la sierra. No, loco, no digas eso, vos tenés que ser más místico, más misterioso, eso es lo que atrae a la gente. Una pieza de la historia que curiosamente no se enseña en las escuelas es acerca de los refugios nazis en Argentina. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina mantenía buenas relaciones con las potencias del eje. Tras la derrota de Alemania, muchos de los cargos poderosos nazis, como los de la SS, se fueron hacia Sudamérica, y uno de los destinos más jugosos fue Argentina, concretamente Bariloche por algún motivo. La cuestión no es solo que los nazis hubieran usado a la Argentina como refugio posguerra, sino que el presidente de ese momento, Juan Domingo Perón, los habría reclutado en su gobierno. De igual manera, se iba viendo una polémica entre cuáles eran los ideales de Perón, contraponiéndose a las estrategias políticas. Quiero decir, incluso la Unión Soviética y Estados Unidos reclutaron nazis para sautearse mutuamente. La luz mala y el pomberito son dos de las criaturas folclóricas más famosas y memiadas de Argentina. La luz mala es similar a un fuego fatuo, es un resplandor sobrenatural que se aparece durante la noche, y se dice que este se trata de los espíritus malignos o de las personas que fueron al bosque y nunca regresaron. Por otro lado, el pomberito es reconocido por estar al acecho de la gente que vive aislada en los campos. Sin embargo, al contrario que la luz mala, se dice que con este se puede tener una especie de diplomacia de cierta manera, ya sea dándole un guiso de tierra o con miel y tabaco. Con estos tributos, el pomberito no solo dejará hostigarte, sino que también te cuidará el rancho. Si lo pensás, el pomberito de cierta manera es una versión mitológica de los trapitos. No, esos no. No, esos menos. Me refiero a esos que a cambio de una monedita te cuidan el auto. Y si no, te pinchan las ruedas. El hijo del expresidente argentino, Carlos Menem, Carlos Menem Jr., Carlito para los pibardos, tuvo un fallecimiento sospechoso. Los peritos determinaron que este murió después de que el helicóptero en el que estaba colisionara contra cables de alta tensión. Sin embargo, el mismo Menem llegó a la conclusión de que su hijo en realidad había sido víctima de un atentado. Algo que le agrega aún más misterio a este caso es el asesinato o muerte en dudosas circunstancias de 14 testigos. Continuando con el tema de los nazis refugiados, tal fue el recibimiento de estos por parte de Argentina que se rumorea que incluso el mismo Adolf Hitler fue a buscar refugio a la tierra del mate. Cosa que sería imposible debido a que los soviéticos encontraron su cadáver y constataron que era verdaderamente Hitler. Solo que por razones políticas ocultaron su muerte. Una de las frases más polémicas de Argentina es que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la dictadura del 76, sino que fueron 8.753. Esto según el mismo Coradep. Independientemente del número, creo que todos podemos concluir en que es una cifra bastante elevada en la que más de una inocente cayó víctima de la locura de la Guerra Fría. A aquellos que sostienen que no fueron 30.000 critican que los gobiernos posteriores haya inflado el número de desaparecidos con el fin de hacer negocio con las víctimas. La operación Condor fue el plan de Estados Unidos para fomentar y financiar dictaduras en Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y por supuesto Argentina. Esto con la finalidad de evitar que más países en América cayeran bajo regímenes comunistas como sucedió en Cuba. Si bien muchos gobiernos tuvieron sus particulares razones por las cuales los milicos tomaron el poder, el caso de Argentina fue un ambiente bastante propicio para que se diera el régimen militar, con los guerrilleros cometiendo actos de terrorismo y peor muerto era cuestión de tiempo para que la dictadura cívico-militar se instalara en el país. El plan Condor destaca porque la doctrina oficial del mismo implicaba de manera directa la tortura, desaparición y asesinato de los subversivos, dígase toda aquella persona que promulgara ideas contrarias a la doctrina, sea de manera violenta o no. Esta fue una chica de la plata que decidió desvivirse con un punto 38. Durante el caso las noticias harían eco de una página la cual era conocida como Voxet, un ya cerrado tablón de imágenes anónimo donde la chica habría anunciado que iba a salirse de la partida. Esta misma página de noticias y otras entidades como el Inadi comenzarían a denunciar a Voxet de fomentar el ciberbullying y acoso. A pesar de que la página sobreviviría a este incidente, unos 3 años después el creador la cerraría. Siguiendo con el caso de la chica, obviamente los medios ignoraron completamente el tema del bullying que sufría Sara adentro de la escuela tratando de culpar enteramente a la red social, lo cual le vino joya a la Universidad de La Plata para tapar el segundo incidente de este tipo que ocurría en sus instalaciones. Porque sí, el de Sara no era el primero. Lastimosamente este es otro de esos casos donde los medios de comunicación desinforman acerca del verdadero culpable de una desgracia. Gardel fue posiblemente el mayor exponente del tango a nivel mundial, tanto así que este argentino logró que uno de los estereotipos del país fuera este género musical. Lo que mucha gente no sabe de Gardel es que él realmente no era argentino, sino que nació en Francia y su madre decidió mudarse con él a la Argentina. Ahora sí, Gardel sostenía que yo nací en Buenos Aires a los dos años y medio. Después de todo no era de extrañar que él se considerara a sí mismo argentino cuando llegó aún siendo un infante. Este rumor se forma alrededor de Marcelo Tinelli, el presentador de Bailando por un Sueño. Cuenta la leyenda que en el sanatorio de Los Arcos entró Tinelli y automáticamente hizo cerrar todo un piso de la clínica para que lo atendieran. Llegó con un desgarro anal por haberse metido una botella o un desodorante por donde no llegara luz. Obviamente es inchecable y no hay pruebas de nada de esto. De lo que sí hay es que Marcelo Tinelli ha participado en fiestas bisexuales. Esto lo digo porque al igual que Tom Cruise, se espera que Tinelli salga del clóset ya sea declararse bisexual o gay. En 2019, cuatro integrantes de una familia sufrieron un accidente de tráfico y quedaron perdidos en el bosque. Casi un mes después se encontraron los restos de estos esparcidos por la ruta. Por este caso, dos policías bonaerenses fueron condenados a prisión por la desidia en la que incurrieron al haber falsificado acta de rastrillaje durante la investigación por desaparición de los cuatro integrantes de la familia Pomar. Básicamente, aseveraban que habían buscado en la ruta, en las alcantarillas y en los puentes rastros del accidente, lo cual resultó falso. Pero al final pudieron apelar, ya que según el defensor, la cámara entendió que no constituye un delito no haber visto lo que supuestamente debieron ver, ya que ese accionar encuadraría en una acusación por incumplimiento de deberes de funcionamiento público, la cual prescribió y quedó fuera del proceso. Se cree que uno de los policías mató por accidente a los Pomar y es por eso que falsificó los documentos de búsqueda. Uno de los más grandes mimardos de Argentina es que Uruguay es una provincia rebelde. En su momento, Montevideo y el gobierno de Uruguay se crearon durante la guerra contra los portugueses por la banda oriental. Tiempo después, Artigas consolidaría las comunidades de la banda oriental y a posterior crearía la Liga de los Pueblos Libres. No obstante, al final los brasileños se terminaron quedando con la provincia. Los rioplatenses tratarían de recuperar el territorio durante la guerra del Brasil y durante este conflicto haría presencia a Reino Unido, mediando una paz que terminó con la independencia de Uruguay. Oh wow, Reino Unido creando países, seguro que eso no será un problema futuro. Cabral fue el ganadero a caballo de origen afroindígena que ayudó a socorrer a San Martín cuando este quedó debajo de su callo durante el combate de San Lorenzo. Si bien los detalles no son exactos, se sabe que este recibió un golpe mortal de lo ando realista por San Martín, reconocido por este mismo en una de sus cartas. El tema con esto es que el pueblo argentino lo había dado como blanco, porque ya saben, Argentina es white, negando además que fue un esclavo. Incluso en sus representaciones, aquellos que lo dibujaban como negro lo hacían con té morena y con rasgos indígenas en vez de africanos. El clan Pucho fue una familia criminal que a principios de los 80 se aprovechó del desorden post-dictadura para cometer actos de secuestro en contra de los familiares de familias adineradas. También se tiene constancia de varios asesinatos que estos cometieron. La historia del clan es muy larga para explicarla acá, pero si les interesa, en 2015 sacaron una película y una serie. Básicamente, el hombre nuevo argentino, papá. Dice la leyenda que el séptimo hijo varón seguido de una familia será el lobisón. Esta leyenda tenía tal relevancia en la cultura argentina que para que no se abandonen más niños por medio del lobisón, se adoptó el apadrinamiento presidencial, el cual dictaba que el séptimo hijo o hija de una familia iba a ser apadrinado por el mismísimo presidente de la nación. Aunque era algo informal, al final, en 1973, durante el gobierno de Perón, se adoptó esta ley de manera oficial. ¡Fua! Imagínate que Perón sea tu padrino. El familiar es una especie de perro demoníaco que se alimenta de las almas humanas. Lo interesante de esta leyenda no es tanto la mitología, sino el contexto. Porque esta leyenda surgió en los ingenios azucareros, complejos y industriales donde se procesa el azúcar. Y el familiar casualmente tenía predilección por atacar a quienes eran ariscos ante el patrón. Esta es una de esas leyendas que parece haber sido inventada por los dueños del lugar para que la gente no se haga la loca en el laburo. En 2015, el fiscal Nisman, encargado de la investigación acerca del mayor atentado de Argentina, el atentado de la AMIA, declaraba que éste había sido perpetrado por iraníes con ayuda del gobierno, acusando a la ANES entonces presidenta, Cristina Fernández Kirchner. El 18 de enero de 2015, éste fue hallado en su apartamento, muerto con un disparo en la cabeza. Obviamente nadie se creyó que lo hubiera hecho por mano propia, como inicialmente dijo la policía. Si bien todo el asunto es turbulento, si hay algo en claro, es que a Nisman lo mataron. Y esto, como era de esperar, se volvió un meme. A tal punto que se creó el verbo nismiar para las muertes sospechosas, que justamente suelen ser catalogadas como suicidio. Y también se haría un meme con la famosa frase Tengo información que podré llevar al arresto de Cristina Fernández Kirchner, las cuales suelen ser las últimas palabras de alguien antes de... Bueno. El Gochito Gil es una figura religiosa argentina asociada al catolicismo, y sería algo así como lo que es la Virgen de Guadalupe para los mexicanos. Este santo tiene dos relatos sobre su historia, pero en ambas, el hijo del hombre que le reza a Gochito Gil se salva, otorgándole a éste su condición de santo. A lo largo de toda Argentina se pueden encontrar diferentes santuarios que le rendan homenaje a éste personaje, por lo que se puede notar su importancia cultural. Obviamente, la iglesia católica ha tenido problemas reconociendo a éste santo. Muchas gracias a... Y a todos los demás miembros del canal que me siguen y me apoyan día con día. Recuerda que si quieres un saludo, puedes hacerte miembro del canal. Esto también te hará acceso a mi Discord. Y no olvides suscribirte, darle a like y comentar para que la siguiente parte de este video salga más rápido. Sí, lo estoy haciendo en partes porque no quería dejarlos más de un mes sin video. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo con el... Es que toqué ahí.